...año, van a nadar en la calle 4, en la calle 5 está Lujín, la subcampeona en Barcelona, tiene este año el cuarto mejor registro de la temporada, y en la calle 6. Vemos otra vez a Lovkova, Natalia Lovkova, esa nadadora que ha estado envuelta en polémica, por no saberse muy bien si había cumplido ya su sanción por dobaje. Bien, batió el récord ruso con 26.05, y antes del topaje tenía casi 28. Mejoró mucho en ese periodo, Otens en el U, como siempre regalándonos una exhibición bajo el agua, y cómo se debe salir, 25.05 y 25.69 para Lovkova, primera y segunda, cumpliendo los pronósticos, y fantásticas sensaciones, aunque tiene una defensa del título tremendamente complicada, con una tal Sash Holström, que empieza su maratón, porque ahora mismo tiene ya todas las pruebas, el final del 100 libres, el 50 mariposa, y el 50 libres mañana. Se ha quedado a tres centésimas de anécdotes de su mejor marca.